Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Verónica Insausti y esto es Perú Decide. Faltan apenas 10 días para las elecciones en nuestro país y las últimas encuestas realizadas, la última encuesta publicada el día de hoy por Datum, da prácticamente un empate técnico entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Qué va a pasar este domingo? Este es el debate organizado por el Jurado Nacional Electoral y bueno, vamos a ver si esto modifica en algo o termina de convencer a ese porcentaje, casi del 10% de incisos que hasta ahora no define su voto. Bueno, esta semana ocurrió una tragedia, una matanza que no se veía desde los años 80, principios de los 90, cuando vivíamos en Perú la guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Yo quiero mostrarles este titular del día de hoy de Hildebrand en sus 13, dice Montaje en torno a una tragedia. Los que no sabían que están fuera del Perú, esta semana en el BRAEN asesinaron a 16 personas, las 8 mujeres, 2 menores de edad y 2 niños. Este hecho, que además fue conocido a través de los medios de comunicación local y luego de dos horas se conoció la versión oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que en un comunicado muy escueto indicó que los autores de este crimen habían sido remanentes de Sendero Luminoso, sin ni siquiera haber llegado a la zona, al lugar. Después conocimos por medios alternativos como ojo público que al lugar el fiscal tuvo que llegar y levantar los cuerpos solo porque ni siquiera había llegado la policía o las Fuerzas Armadas. Entonces nos preguntamos cómo se pudo emitir un comunicado de una manera tan superficial sin ni siquiera haber llegado a la zona a investigar. Hildebrand en sus 13 el día de hoy desarrolla una investigación que titula montaje en torno a una tragedia y justamente dice que los pobladores, un periodista de esta revista llegó hasta el lugar y conversó con los pobladores y ha sido desmentido por testigos y autoridades locales la versión oficial. Entonces hay una serie de dudas. Justamente nos acompaña el director de esta revista, el periodista César Hildebrand, de hecho el mejor periodista del Perú, valgan verdades. Muchas gracias César por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Bueno, César, cuéntanos esta investigación que hoy día sale publicada en la revista que diriges. ¿Qué han encontrado? ¿Qué hay detrás? ¿Tú qué consideras que hay detrás de esta matanza ocurrida en la semana en el Perú? No hay precisión determinada sobre la autoría, pero lo que sí podemos decir es que la versión oficial fue maliciosamente prematura, desinformada y políticamente interesada, porque esto es parte de la campaña de la señora Fujimori, que usando esta matanza ha pretendido anexar el nombre de su rival, del señor Castillo, con el terrorismo asesino que vivimos en los años 80. Todos los testigos encuestados opinan lo mismo. No es el estilo de matar, suena horrible la frase, pero así es, no es el estilo de matar de Sendero Luminoso. Luego hay un panfleto que solo nombra a Keiko Fujimori como enemiga del pueblo, cuando todos sabemos que el verdadero enemigo de Sendero es Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es el marxista leninista aburguesado, que se somete a las elecciones, que traiciona al marxismo y al leninismo sobre todo, y que es parte del show electoral que Sendero denigra y Sendero ataca. No olvidemos que Sendero nació el 18 de junio de 1980 en Chuchi, quemando ánforas, precisamente sentando al presidente de Keiko para Sendero, las elecciones son burguesas y siempre reprobables. Y luego hay una serie de otros indicios ya de tipo, digamos, anecdótico, que son interesantes para cualquier investigador policial. Por ejemplo, el uso de motocicletas. Esta gente ha ido, los asesinos, han ido en motocicletas y se han retirado de motocicletas, casi como una especie de crimen delivery. Luego está el aprovechamiento descarado, que el señor Rospiriosi, ahora aliado de Fujimori, ha hecho de todo esto, y que fue el primero, además, en anunciar el hecho cuando nadie sabía nada. Es más, él predijo casi, en el debate del domingo pasado, que Keiko Fujimori exterminaría, y usó ese término, exterminaría, y lo repitió, a las huestes del Obran, justo a la misma hora en que ocurría el atentado. Entonces, son demasiadas coincidencias como para avalar la tesis de los militares, cuidado, porque este es el comando conjunto, el que ha decidido que esto es verdad, y ha sido el jefe de la del Cote, que sirve al ministro del Interior, el que ha decidido que esto es verdad. O sea, que la verdad oficial es la única. Nosotros hemos comprobado que esa verdad oficial se cae a pedazos. Claro, claro. Ahora, tú también, el día de hoy, en el editorial de este ejemplar, mencionas, un poco entre líneas, se ve que no vas a votar por Keiko Fujimori, por las razones que indicas, y entonces, mi pregunta es, ¿votarías por Pedro Castillo o vas a votar en blanco o nulo? Bueno, si yo fuera a votar, no tengo ya, por razones de edad, obligación de hacerlo, votaría en blanco, probablemente. Que es una manera casi de depurarse, de purificarse, en una elección que está, yo lo sostuve en una columna, en una elección que te plantea el dilema de, escoge, el abismo o el precipicio. Pero si alguien me sometiera a rigores nazis, y me torturara, y me exigiera votar por alguien, evidentemente no votaría por Keiko Fujimori. Porque de Keiko Fujimori no vamos a salir. Y porque, además, eligiéndola, estamos reivindicando al régimen de su padre, redimiendo a los crímenes, robos, asesinatos, y, digamos, destrucción de las instituciones ocurridas en ese decenio. Entonces, de Castillo podemos librarnos, porque va a tener un Congreso, o tendría un Congreso muy hostil y muy compacto, y si él lograse dos censuras de gabinete y un nuevo Congreso, volvería a tener la misma representación menor, y por lo tanto estaría hackeado por un Congreso que no le permitiría ningún exceso. Con Keiko Fujimori tenemos la certeza de que el Congreso, que no le es favorable, puede convertirse en favorable, como su padre lo convirtió en favorable, pagando miles de dólares, sobornando, chantajeando, prometiendo obras, o simplemente alquilando conciencias. Con Keiko Fujimori la democracia está en peligro. Es decir, con el señor Castillo podría haber hasta un golpe de Estado, pero Keiko es un golpe de Estado, ella misma es un golpe de Estado, y su partido, digamos, definido como organización criminal, no por mí, sino por la Fiscalía, por el Ministerio Público del Perú, está especializado, su partido está especializado en, precisamente, coparlo todo. El fujimorismo no puede darse en democracia, el fujimorismo es un fenómeno intrínsecamente autocrático. Fujimori recién fue fujimori luego del golpe de Estado. Para que la gente se entere de qué tipo de golpe de Estado hablamos, hablamos de un golpe de Estado omnímodo, es decir, totalitario. Con Fujimori no hubo Congreso, no hubo Contraloría, no hubo Fiscalía, no hubo Tribunal Constitucional, no hubo ninguna instancia de contrapeso que subsistiera o que sobreviviera a su raza. El Poder Judicial estaba tan uncido al carromato de la dictadura que hubo juicios famosos y, además, célebres por el monto financiero que implicaba, que se decidieron en la oficina de Vladimir Montesinos. Es decir, la propiedad de la mina Yanacocha, la mina de oro más grande del Perú, se decidió en el Servicio de Inteligencia Nacional cuando el señor Montesinos chantajeó a un vocal supremo para que votara en favor de un rico peruano que ahora, por supuesto, hace campaña por Fujimori. Entonces, hablamos de algo muy siniestro, muy siniestro que la prensa aquí calla y que la prensa conservadora en general de América Latina también silencia. Sí, justamente hablas del comercio que ha puesto en toda la historia de la República del Perú a los presidentes desde que se inició. Yo quiero mostrar esta carátula del día de hoy. Dice, Castillo plantea una confiscación de ahorros de los afiliados de la AFP. Esto es una verdad que archiversa, porque esto no es lo que ha dicho Castillo, pero sí, pues han jugado siempre, digamos que podría decirse que es un terrorismo mediático el que viene realizando el grupo, o liderando el grupo del comercio en cuanto, en esta campaña, en cuanto a atacar al candidato que no representa la continuidad del sistema. ¿Tú qué opinas, César, al respecto? ¿Coincides en este adjetivo tan fuerte o no llegarías a decir que acá se está haciendo terrorismo mediático? Coincido plenamente, ¿no? Y además, cuando hablamos del grupo del comercio, quizás algunos amigos del extranjero piensan que es un grupo, un grupete, uno más. El grupo del comercio controla el 80% de los kioscos, es decir, de la prensa escrita. De diez periódicos que tú ves en un kiosco, ocho pertenecen al grupo del comercio. Y tiene el canal más visto de cable y el canal abierto comercialmente más grande del país. Es un trasatlántico. Y entonces, la campaña que ha hecho el comercio es de una suciedad, francamente, poco comparable, ¿eh? Solo, solo, solo el Mercurio con Allende podría, digamos, nivelarsele, competir, ¿no? En infamia. Pero tú has mostrado un titular de lo más señorial, de un diario de lo más pituco. No. Hay miembros de la sociedad del comercio, del grupo del comercio, que no son tan elegantes, ¿no? Y que abiertamente dicen que Castillo es terrorismo puro y duro y que lo que se viene es el apocalipsis. Y lo dicen todos los días. Es decir, la campaña ha sido, no una campaña para, digamos, presentar el programa de Keiko como el mejor, el más viable, el más sostenible, sino para demoler, para destruir al adversario. Una campaña feroz que además cubre radio, televisión y periódicos. Entonces, si el señor Castillo sobrevive a esto, significa que podría competir con Iron Man la próxima vez. Bueno, pero esta campaña del terruqueo, que además viene de varias elecciones atrás, ya no influye en la ciudadanía. Vemos que no influye y lo vemos en los resultados de las últimas encuestas. Ahora, bueno, según datos, ya hay un empate técnico. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero... Entonces sí influye, cuidado, sí influye, porque los 2,9, 2,9 puntos de porcentaje que ha perdido Castillo, eso es la campaña. Es que la ferocidad de la campaña no se entiende si no acumulas los datos. No es un kiosco, no es una portada, no es una página, no son decenas de páginas. Las 24 horas del día las radios y las televisiones funcionando a la vez. Es maquinaria, es una maquinaria demoledora, trituradora de carne. Aún así, solo le han arrancado 2,9, lo que significa, y eso lo decimos en nuestra edición, que algo de teflón tiene el señor Castillo, porque, dada la campaña, en este momento, Keiko debería estar 7 puntos arriba o 10 puntos arriba, pero está 0,9 puntos abajo, o sea, casi un punto debajo. Y esto, esto significa que la guerra sucia podría ser reemplazada por la guerra inmunda en esta última semana y en estas horas que quedan. ¿Qué pasará? No puedo ni siquiera imaginar. Cuando digo qué pasará, me estoy refiriendo a qué pasará en la campaña, ¿cómo intentarán, digamos, finalizar la campaña en contra de Castillo? ¿Qué sacarán? No tengo la menor idea, pero puedo imaginarme, digamos, de qué índole será esa munición. Bueno, también el escenario económico es desalentador, según todos los... Hoy día ha salido este informe de apoyo donde advierte que si gana Castillo prácticamente nos convertimos en Venezuela. Entonces, ¿esto también es parte de la campaña de terror hacia el ciudadano para incluir, para incidir en su voto? Sí, por supuesto. Organismos especializados, como el BCR, también lanzan rumores off the record en relación a las turbulencias financieras. Se han ido 3.100 millones de dólares de ahorros en fondos mutuos, pero todavía hay 47.000 millones de dólares en fondos mutuos. La noticia entonces es que se han ido 3.100, no se sabe a dónde, algún paraíso fiscal seguramente, pero no hay ninguna tragedia económica en este momento que lamentar en el Perú. La gente no ha asumido el terror desde el punto de vista financiero todavía, pero evidentemente la prensa, la prensa pro Fujimori está muy interesada en que este miedo cunda y efectivamente haya una fuga de capitales masiva y por lo tanto digamos una devaluación del sol importante. De hecho ha habido un crecimiento efectivamente en el precio del dólar, pero todavía no es nada dramático. La derecha espera, por supuesto, vía extorsión que esto ocurra. En realidad cuando la derecha publica titulares en relación a lo que podría venir es mucho más un deseo que una realidad en este momento. pero sí hay la convicción en los sectores conservadores de que crear pánico financiero es básico para el operativo final que es lograr que Keiko Fujimori en estos últimos ocho días pueda sobrepasar a Castillo. Pero aquí no hay escrúpulo alguno, no hay país, lo único que hay es un juego furibundo de intereses que lo que pretenden es precisamente el retorno al formato de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori lo tenía muy claro, el Estado desaparece, lo privado prevalece, lo privado es sagrado, no se toca y lo público, en fin, es lo que queda, las sobras para la gente. Muchos regalitos, muchos tuppers, mucho asistencialismo barato delivery también en helicóptero, mucho, mucho engaño y poquísimas meses. Pero vamos a ver, vamos a ver porque, cuidado, en Chile también la derecha pensaba que las tenía todas, en Chile la derecha estaba convencida de que la Constitución iba a ser una especie de repetición moderada de la Constitución del 80, pues han ganado los independientes, ya ha ganado la izquierda y resulta que Chile que para los peruanos conservadores era todo un ejemplo, era la casa matriz del neoliberalismo, era, en fin, el paraíso que construyó Pinochet, bueno, ese Chile ha dicho basta y aquí hay mucha gente, queridos amigos, que está diciendo lo mismo, basta, basta y Castillo es el producto de ese basta, Castillo nace de ese basta, de ese hastío, de esa de esa rabia que se ha confederado alrededor de su candidatura y que explica la la solidez, el carácter casi petro de su candidatura, él debería estar muerto, tendría que tener ocho puntos, diez puntos, porque la prensa lo ha descalificado de tal manera que debería ser ya el candidato en retiro, pero también, por último, por último y aquí termino, también eso demuestra que la prensa ya efectivamente como tú decías, no tiene el poder persuasivo que cree, que creyó haber tenido, ¿no? y lo ha perdido ¿por qué? ¿Por qué hace cosas como esto? Porque se somete, porque se somete a, digamos, sesgos tan descarados que lo único que hace es alcanzar el desprestigio. Así es. Y en el caso de, bueno, ganarse Castillo o Fujimori, ¿tú crees que la crisis de gobernabilidad que venimos arrastrando desde hace varios años se, digamos, se frene en algún momento ya sea con Castillo o con Fujimori o con Keiko Fujimori ¿crees que más bien podamos acercarnos a lo que está sucediendo hoy día en Colombia? Con Keiko Fujimori lo que, de lo que podemos estar seguros es de que habrá una concentración ilegítima de poder y una gran corrupción porque son las dos características digamos genéticas están en el ADN del Fujimorismo concentración extrema de poder y corrupción entre otras cosas corrupción para sostener esa concentración de poder y con el señor Castillo no podemos estar seguros de una gestión eficiente por supuesto que no tiene un equipo débil un programa difuso y él mismo una personalidad entre voluble e incierta que despierta muchísimos muchísimos temores entonces va a haber crisis en los próximos cinco años gane quien gane si esa crisis va a ser aún más aguda que la que hemos pasado es casi seguro que si hay una crisis de gobernabilidad en el Perú que nace de un sistema de gobierno excesivamente presidencial excesivamente presidencial en algunos aspectos y excesivamente parlamentario en otros entonces estas cosas no se han definido bien y la nueva constitución si es que se convoca podría servir para eso es decir la ingobernabilidad a veces en el Perú me pongo a pensar no depende tanto de las personas sino del sistema que se ha impuesto el Congreso por ejemplo el Congreso del señor Kuczynski gobernó el país Kuczynski no pudo gobernar gobernó el Congreso Kuczynski no quiso hacer uso de sus prerrogativas presidenciales que las tenía pero no las usó y se dejó manejar por el Congreso que fue el que dictó las normas más elementales el que censuró a los ministros y el que llevó a cabo al final la desfenestración del señor Kuczynski entonces mientras no se aclare debidamente cuál es la jurisdicción de cada poder vamos a tener esta crisis a esto se suma por supuesto el linaje de la señora Fujimori en su caso y la debilidad programática del señor Castillo así que a tu pregunta la respuesta es sí sí vamos a estar en una crisis aún más sombrilla que esta bueno se nos está yendo el tiempo pero quería terminar con esta pregunta tú crees que el debate de este domingo cambie digamos la o que este porcentaje de indecisos defina su voto luego del debate o crees que no va a haber nada nuevo que van a presentar ambos candidatos yo creo que los que van a votar por la señora Fujimori no van a no van a cambiar un ápice y lo mismo va a pasar con el voto férreo y duro que tiene el señor Castillo pero efectivamente podría suceder que algunos indecisos tomen una decisión después de ver el debate ahora yo no espero mucho el debate porque al final el debate es una confrontación escénica en donde todo está muy limitado y donde no hay verdaderamente debate sino dos monólogos mutuamente agresivos que se escuchan en paralelo pero digamos interacción de vida no 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 existe la señora Fujimori va a repetir el programa digamos terapéutico con el que piensa salvar al Perú que lo repiten sus candidatos y sus ministros potenciales y el señor Castillo ojalá que por lo menos ojalá que por lo menos tenga la amabilidad de romper con quien ha hecho más daño a su candidatura que es su aliado y amigo Vladimir Serrón el jefe del partido que el señor Castillo representa por casualidad el señor Serrón ha hecho todo lo posible por sabotear la candidatura del señor Castillo y ya es hora de que el señor Serrón hombre de varios pasos al costado tantos pasos al costado que ojalá se caiga por un abismo bueno muchísimas gracias César ha sido César Hildebrand periodista director del semanario Hildebrand en sus 13 muchas gracias por estar aquí con nosotros y con ustedes amigos vamos a regresar este domingo en un programa especial justamente por el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo el profesor Pedro Castillo así que nos vemos pronto cuídense mucho Hildebrandt